El paciente tiene derecho a una muerte digna y a decidir cómo va a ser el proceso final de su vida. La Asociación Derecho a Morir Dignamente trabaja para conseguir este objetivo, junto con la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido. En este país lo que es delito es la inducción al suicidio y la colaboración con actos necesarios al finalizar la vida de otro ciudadano, aunque esta sea por una motivación altruista, por un acto de amor, es un delito ayudarlo, eso tiene que cambiar. Esta asociación tiene aproximadamente 5.000 miembros en España, 300 pertenecen a la Federación de la Comunidad Valenciana. Lo importante es que la gente conozca sus derechos y al conocer sus derechos los pueda reclamar y los pueda solicitar y sobre todo cambiar una de las cosas importantes que es la cultura sanitaria, cambiar la cultura sanitaria de paternalista por una cultura más autonómica, más de decisión personal por parte del paciente. Para los ponentes en esta mesa redonda, en España, queda mucha pedagogía por hacer sobre el derecho a morir en paz. Ni tenemos cultura social para hablar de la muerte, ni todos los profesionales sanitarios respetan siempre la autonomía del paciente. En España hoy día te mueres bien, regular o mal, dependiendo del médico y de la enfermera que te toquen. Y esto es una gran injusticia, ni siquiera del territorio en el que vivas o el hospital al que vayas o al centro de salud, no, no. De que se llame Juan o se llame Manuela y de sus creencias personales, porque muchas veces las creencias personales se anteponen a los objetivos profesionales. La Universidad de Alicante es pionera en impartir la asignatura de cuidados paliativos en enfermería. Durante años ha sido una de las pocas universidades que daban cuidados paliativos a los profesionales de enfermería y ahora está integrada en el grado con una parte de geriatría. Y actualmente, desde este año, estamos llevando a cabo un curso de especialista en cuidados paliativos dirigido a todo tipo de profesionales sanitarios. El Testamento Vital también centró esta jornada donde se hizo un capi en la importancia del proceso de comunicación con el paciente para que éste deje clara sus voluntades anticipadas antes de sufrir deterioro cognitivo.